Chile tiene una muy buena política exterior. Los últimos 50 años, los gobiernos entre medio, han generado muy buenas gestiones a nivel internacional. En esa misma temática, Chile ha desarrollado muy buenas relaciones con China, muy, muy buenas relaciones con China. Se han generado también principios fundadores de estas relaciones. Dentro del principio principal, yo creo que es la responsabilidad de la cooperación. La política exterior chilena tiene un estricto alineamiento respecto a esta materia y lo que pretende precisamente es que Chile se presente como un país colaborador de las gestiones internacionales y en todo plano. En un plano técnico, en un plano con recursos humanos, ya sea con aportes, por ejemplo, en los distintos escenarios, de los distintos estamentos de carácter internacional, colaboración en apoyos militares, en apoyos tecnológicos, en apoyo social. En definitiva, Chile se presenta como una muy buena oportunidad de los países a venir a relacionarse con él. No tenemos que olvidarnos la cantidad de personas que existen en China. O sea, la población china es 2 billones de habitantes aproximadamente. Entonces, en este crecimiento, o sea, de inversión, cuando uno decide generar un negocio, tiene que considerar eso. No es lo mismo importar desde China hacia Chile que exportar desde Chile hacia China. Estamos hablando de un número gigante de personas que pueden aceptar los productos que uno está ofreciendo versus la posibilidad que tiene el chino de venir acá a gestar negocios. El problema que suscitó en Argentina es que está en un proceso de crisis. No obstante eso, son muy buenas gestiones dentro del margen que podía. Los autoridades de los distintos países fueron y trataron de hacer un llamado a que se pusiese un cese entre la guerra comercial de Estados Unidos con China. Presidente Viñera también hizo un llamado al cese de la hostilidad y que pongámonos de acuerdo tratando de buscar soluciones inmediatas en miras a la PEC del 2019 que tiene por finalidad generar muchos acuerdos comerciales. Y en realidad los frutos fueron, o sea, existieron frutos. Hubo un acuerdo por parte de Estados Unidos con China en donde se iba a hacer un cese al 1 de enero de estas hostilidades por lo menos no iba a establecerse más nuevos aranceles. Eso ya da luces de que va a haber un buen acuerdo a futuro. Yo creo que en la medida que los países se pongan de acuerdo y que entiendan lo que estamos haciendo a nivel global se va a conseguir el objetivo final que es un equilibrio en la estabilidad de la economía. Acá tenemos un contraste porque por un lado tenemos a China que es un país que está abierto, dispuesto a negociar, haciendo día a día nuevas relaciones diplomáticas, nuevas relaciones económicas, sociales versus la construcción que está generando Estados Unidos. Estados Unidos quiere resguardarse, conservar su higiene de neumonía y tratar de enfocar todo su esfuerzo en levantar la economía desde Estados Unidos. China yo lo veo como un país que en este momento se encuentra tranquilo con la guerra comercial. Tranquilo pero atento, atento a lo que viene. China no tenemos que olvidarnos que hoy en día es la economía mundial. El número uno es la economía mundial. Y como poseedor o dueño de la economía mundial en este momento tiene las cartas a su favor. No obstante eso, todavía existe un respeto entre los países y tratan de llevar el equilibrio en la medida que puedan. Pero si tú me preguntas cuál es la visión de China y de la gente de China, de los chinos respecto a la guerra comercial, yo creo que es tranquila. Ellos saben que tienen otras plataformas para poder generar negocios. No tenemos que olvidarnos que este conflicto parte desde mucho tiempo atrás. O sea, ya cuando el presidente Xi Jinping hace la oferta a presidente Obama respecto a que exista una división respecto a cada una de las materias que van a tratar y los productos que van a ofrecer y él no aceptó, ya generó un rasquemor, ya generó una incomodidad por parte del Estado chino hacia Estados Unidos. No obstante eso, siguió su desarrollo. Entonces, el colectivo chino no ve la guerra comercial como un problema real. Yo creo que más bien se ocupan del problema, no se preocupan del problema. Dicen, claro, como no puedo generar negocios ahora porque me están levantando los aranceles en esta área, busco nuevos socios comerciales y estratégicos. No nos olvidemos que ya fuimos a anfitriones una vez y en esta ocasión tenemos mucho más clara la película de qué vamos a hacer. En este proceso de anfitriones se propusieron tres temas importantes. Uno, la digitalización, segundo, la integración 4.0 y finalmente la inclusión de la mujer. El tema de la inclusión de la mujer creo que es un tema de importancia puesto que estamos hablando de materia social. No nos olvidemos que la APEC para Chile ha generado 16 tratados internacionales, todos los de libre comercio, de los cuales 15 están vigentes. Entonces, el beneficio de la APEC para Chile ha sido gigante. Gracias a la APEC tenemos una gran economía, estamos expandiendo nuestros límites de exportación, estamos aumentando, los ingresos al país. Y Chile considera el tema mujer como tópico importante porque es necesario, porque hoy en día se está limitando en cierta forma a la mujer en cuanto a los rangos de equidad. Lo que tratan de establecer Chile en definitiva es poner en la palestra social el asunto mujer para que se logre finalmente un equilibrio. No podemos ignorar que el cambio climático es un tema de trascendencia. Es el tema del futuro. O sea, estamos acá, ya llegamos al momento crítico en donde tenemos que tomar decisiones. Y tanto las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el cual decidió cesar, por ejemplo, los aportes a las empresas petrolíferas. Asimismo, el Estado, Chile, por ejemplo, que creó un código de sustentabilidad vinícola. O sea, todo el mundo, hoy en día, está enfocado a este problema. No un problemática a la ligera. De hecho, la APEC incluye estos temas. Incluye en un plano vertical y horizontal. O sea, en la totalidad, todos los temas comerciales que se están celebrando entre Chile, entre los países que forman la APEC, entre el mundo en general, tienen que tener códigos de sustentabilidad, códigos de protección al medio ambiente. China toma el liderazgo en razón de que la huella de carbono de China es gigante. Pero empezaron hace muchos años atrás con los esfuerzos para eliminarla. Por ejemplo, se redujo la elutilización del carbón. Que el carbón es la fuente energética mayoritaria que tiene China, junto con termos nucleares, energía nuclear, etc. Pero los grandes cambios que está haciendo China los trata de reflejar en el resto del mundo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder salvar un poco de lo que está sufriendo el planeta en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!